MÉXICO POSIBLE Las mujeres tengan mucho mayores posibilidades de tener ingresos y ser más libres. Cuando las mujeres podemos tener un ingreso, pues perdemos miedo, somos más independientes. Yo creo que hay un México posible de mejores familias y tenemos los apoyos que se requieren. Hoy siete de cada diez hogares tienen el ingreso de una mujer y necesitamos acompañar, seguir acompañando a las mujeres. Y creo que hay un México posible particularmente para nuestros hijos, hoy que México tiene el mayor número de jóvenes de toda la historia, pues que tengan estos apoyos como yo lo viví en la Secretaría de Educación Pública, en becas, que tengamos estas empresas de generación de empleo con estabilidad económica como lo han logrado los gobiernos del PAN. Es este México posible donde todos los mexicanos tenemos un papel y un lugar muy importante. Sin que sea una cuestión de género, pero es el tiempo de las mujeres en la política. No tengo ninguna duda, absolutamente Antonio. Estoy más que convencida que ha llegado el tiempo para las mujeres y evidentemente no porque esto sea una cuestión de género, sino bueno, las mujeres hemos trabajado muy fuerte. Seguramente los hombres que me están escuchando, los jóvenes y las mujeres, pues darán razón de que las mujeres hoy no solamente somos constructoras de hogares, como hermanas o como hijas o madres de familia o como esposas. Tenemos siete millones de mujeres jefas de familia manteniendo sus hogares todos los días, sacándolos adelante con una gran fortaleza. Muchas de ellas han logrado tener hijos en la universidad, en la preparatoria, es decir, lo que ellas no pudieron vivir. Tenemos mujeres capaces tomando decisiones como alcaldesas, como legisladoras, hemos tenido gobernadoras. Ha llegado el tiempo entonces de considerar en las urnas a una mujer, a la presidencia de la república, a las mujeres en las gubernaturas de los estados, porque hemos hecho todo con mucho esfuerzo y con compromiso. Y hemos trabajado en la gran mayoría de los casos también con honestidad. Diputada, van bien las encuestas, ¿no?, en el proceso interno. Pues afortunadamente sí, Antonio, en las encuestas más recientes te puedo compartir, por ejemplo, consulta Mitowski, nos permite comprobar que tenemos el crecimiento más importante entre febrero y el mes de mayo. Hay otra encuesta que es de GEA, cuando se consulta exclusivamente a los panistas que están aquí como en el padrón, es decir, los que votan en elección interna, pues también vamos encabezando esta encuesta de GEA. Y no hace más de 48 horas, Ulises Beltrán nos acaba de entregar una encuesta a su empresa, pues donde también nos coloca la preferencia más importante entre los panistas. Yo todavía tengo el reto de seguir creciendo mi conocimiento hacia afuera, pero bueno, lo más importante ahora es ganar esta confianza, esta fe, este acompañamiento de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes de mi partido y también, Antonio, pues de quienes, no siendo panistas, también creen y quieren construir este México posible. A propósito de eso, entonces, ¿una selección interna o que sea abierta? Pues mira, yo seré muy respetuoso de la decisión que tome mi partido. Entre los estatutos hay varias opciones, que sea una elección de los militantes adherentes del pan. Para mí lo más importante será la decisión de los panistas, esa es la decisión más importante y ya el partido resolverá cuál es, bajo su criterio, la mejor opción. Yo cuando hablo de apertura lo hago, porque el pan es un partido de ciudadanos, así hemos llegado a las trincheras del pan. Pero sin duda, ahora lo más importante es ganar el corazón, la confianza, el entusiasmo, la pasión de los panistas. ¡Gracias!